La carta propone un gobierno civil con un gabinete de 14 ministros y un primer ministro nominado por el Parlamento. Los comités de resistencia no pertenecen a ningún grupo político. Han estado en la línea frontal de las protestas contra el ejército desde el golpe del 25 de octubre. Sin lugar a dudas, los comités de resistencia representaron la columna vertebral de un movimiento dinámico entre las fuerzas revolucionarias. Y ahora, con esta carta, se constituyen en un grupo político semejante a los partidos y quizás como la prolongación de las reglas, debido a que se vincula por completo con el estado de los cambios y con las fuerzas revolucionarias existentes. Y esto, en consecuencia, aumenta la responsabilidad de los partidos al hacer frente a la construcción de compromisos legales y políticos relacionados al futuro de Sudán.